Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero hoy te encuentres bastante bien. Te doy la bienvenida a un video más. Este es tu canal, ya que el día de hoy te presento el avance que estaremos viendo en el próximo capítulo de Mi Amor Sin Tiempo. Recordándote que ya se encuentra en sus últimos capítulos donde estaremos viendo pues que esta vez lo que ha pasado, que Federico le ha dejado muy en claro la clase de mujer que es Greta. Esta prácticamente Greta ya se está volviendo un poquito loca en el cual estaremos viendo pues que ella quiere hablar con José para ver qué es el punto débil de Renata para así poder destruirla y así poder asociarse. Pero ¿tú crees que esta vez la maldad que tiene esta Greta en contra de Renata vaya más allá de quitarle la vida? Déjamelo saber en un comentario tú qué opinas al respecto. Yo me despido de ti deseándote que tengas un excelente día e invitar de que te suscribas a este canal, a que actives tu campanita, notificaciones para que así estés al tanto de cualquier avance que estaremos subiendo y nos vemos en la próxima y que estés muy pero muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!